Hola, hola, yo soy Manuel Quintana, para aquellos que no conocen. Estoy trabajando para ULPC, que hacemos un poquito más vinilas para la educación de los PIDES. Y algo importante que hicimos en este ciclo de desarrollo fue cortar todo nuestro sistema de GTK2 a GTK3. Y bueno, quería comentar un poco de eso. GTK es una tecnología bastante conocida en el mundo de software libre. Es una de las funciones para hacer aplicaciones de ventanas con Python. Algunos dicen que está más libre, digamos, porque la otra es. Hay otras como KDE, Enter, tiene otras licencias. Bueno, GTK es muy popular. Y bueno, desde GTK2 a GTK3, como vinieron todos. Es como cada tanto en los ojos libres pasa esto de que... Bueno, GTK viene de GIMP, Toolkit, o sea, que salió de una aplicación que se llama GIMP, que es para hacer, que es un modelo de Photoshop. Y de ahí hicieron, como no tenían una forma de hacer portadores gráficos, bueno. Hicieron un toolkit para hacer la aplicación. Y de ahí se derivó y bueno. El código se va volviendo un poco en corposo. Y bueno, tratando de alcanzar, pues como... Volver a hacer lo que ocurre es, aplicar la pared. Y esto es lo que hicieron de GTK2 a GTK3. Un salto de la versión mayor, que se llama. En donde rompen todas las aplicaciones que van a hechas obligados. Porque se rompe la API. La... 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 La interfaz... De... De... De las aplicaciones con el toolkit. Se rompe... La API, que es la... La interfaz binaria, con el sistema. Y bueno. Pero hay un montón mejoras. O... No sé si un montón, la verdad. Pero... Las que trae son buenas. Y además el código permite que... Que lo puedan seguir desarrollando. Que para adelante sea mejor la perspectiva. 7K3. Usa Kylo exclusivamente para dibujar. O sea, para hacer los botones. Y para... Si uno quiere hacer... Un wicket... En particular. O sea, si quiere extender un botón. O quiere poner una lista... Un... Hacer un dibujado en particular. Que sea por ejemplo... Hacer una línea de tiempo. En un programa de... Que maneje audio o... O video. Ah... Usa Kylo. Antes... Habia otras cosas. Que podian usar. O usaban claramente. Como... Cosas de... X11. Y bueno. Al usar exclusivamente Kylo. Se sintió mucha cosa. Así que... Kylo es una... Biblioteca de gráficos. Eh... Está muy probada. Está muy bien hecha. Antes usaban cosas de X11. Y ahora... Al eliminar estas... Dependencias. Es un poco más... Limpio el código. Y lo que está buenísimo. Y... Y... Bueno. Otra cosa es... El manejo de dispositivos. Acá era muy intuitivo. Tenías... Eh... Teclado. Mouse. Y... Nada más. Que eran como... Importados los dispositivos. Y tenías... Esos dos. Ahora... Tiene manejo de múltiples punteros. De múltiples teclados. Y eso... Bueno. A nosotros nos ha interesado también desde... Proyecto OLPC. Porque estamos trabajando en una... pantalla que es táctil. Y... Y bueno. Entonces... Ahí... Para hacer por ejemplo los gestos. Para hacer zoom. Y... Eh... Se necesita más... De... O sea... Que... En realidad... Esta máquina... En la que estamos trabajando... Tiene... El trackpad... Original. O sea... Tiene... El... El... El trackpad... Y también... Se puede... Tocar... La batalla. O sea... Son dos punteros... Al menos... Eh... Bueno... Y otra mejora... Que... En la que yo estuve... Trabajando bastante... Que me pareció... Importante... Contarle... Es... El... Como... Se hace ahora... Para... Para cambiar... Visualmente... Que se hace... Están muy buenos... O sea... Con una sintaxis... Muy parecida... A CSS... De la web... Y... Que tiene... Cosas muy interesantes... Como... Se pueden hacer... La animación... Se puede ver acá... A ver... En el... Este es el Shell... De Fenome... Acá hay... Todo esto... Está hecho así... Con... CSS... De... Por ejemplo... Esta... Esta... Esta entrada de texto... Que tiene una animación... Al decir... De foto... Entonces... El CSS... De... 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 Y bueno... Eh... ¿Cuál son los findings... que tenemos para TTK3 Este es un cambio muy importante que hubo y que antes, bueno, teniamos ITTK ITTK era un binding que ahora esta absolutamente deprecated ya no se le agregan cosas solo que se hacen se hacen backpicks creo, o creo que ni siquiera bueno, ahora tenemos bindings dinamicos que es esto de los bindings dinamicos? es que se generan automáticamente desde el código C o sea, desde el código C se generan los bindings, no solo para Python sino para otros distintos lenguajes por ejemplo lo que no me chele está escrito en half script todo esto está escrito en half script y y es un cambio buenísimo hacerlo dinámico porque en el software leader no hay muchas realmente no son muchos los desarrolladores que hacen cosas upstream o sea que trabajan en toolkit que trabajan en los bindings y es para otro un montón de laburo de hacer esos bindings de mantenerlos de que el código se cambie igual que se tiene cada uno de los bindings cambiar y adaptarse y bueno lo que hace Pyg object o Pyg es generar módulos python asi dentro del código C te proporciona clases los módulos los toda la API de Python o sea C no tiene porque como Python es un negocio que orienta objetos este esta conversión que se hace permite que uno vea objetos de Python en el cambio son virtuales pero son objetos de Python o sea no podes ir a una a un punto pi a ver esos objetos pero si los tenes ahí los podes usar y todo esto se hace mediante introspección del código C a ver si tengo algo de eso bueno claro eh la introspección los objetivos son uno este de poder tallar los las fabricaciones separadas en dos niveles muy concretos que es el bajo nivel que es C y el de alto nivel escribir un programa complejo en C es muy difícil además de nosotros nuestra Python así que podemos tener esa esa división concreta de hecho no tiene que ser solamente GTK podemos hacer podemos hacer algo que este el único como identificián que nos provee código Python bajo 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 que ahora vamos a ver Bueno, esta es la notación que directamente al conciliar de polices tenemos el arte de Python y el resto de los lenguajes de Antony y la otra gran ventaja es esta que decía que al ser los bindings cránicos no hay que mantener o sea, cuando uno hace bindings tiene que dar cierta metada en algún lado cuando uno hace los bindings de una aplicación a otra y entonces lo que hace es poner los bindings arriba los bindings en el lado de C en la biblioteca yo concretamente y bueno todo un montón de trabajo de de los que tienen que mantener esos bindings ¿Cómo funciona la distrospección? hay una biblioteca C que al compilarla se va cambiando y se generan estos metadatos hay un archivo hay archivos que son .gvr que son xml se pueden leer y ahí está todo lo que lo que uno necesita para poder llamar a su función desde cualquier lenguaje después hay otro que es el .type clip que se termina usando verdaderamente que es una versión más más eficiente de suminario es más eficiente que usar el xml y bueno con un comandito nada más se compila el .kr en el .type pero el .kr está volviendo para devallar código para ver cómo cómo funciona cuál es la API si es que no tenemos de hecho el .kr también se usa para hacer documentación generar documentación sin tener que manualmente escribir la documentación sino que con estos metadatos se puede directamente hacer la documentación que así es como está la documentación de este .tk agarrando estos g y r y convirtiéndolos a unos html con toda la y con toda la descripción este es un ejemplo este es un ejemplo que bueno tuvimos que nosotros con esto de linda fast táctil hacer extender un poco la la librería de de la que igualmente tratamos de llevar todo upstream de hecho creo que esto ya está en GTK pero fue desarrollado por lpc esto es un controlador touch y bueno este es la el método getCourse que te da las coordenadas que te da las y te dejo que uno otra en la pantalla y bueno acá como se ve la anotación es nada más que un comentario en el código C que tiene el nombre del método y los parámetros que están ahí que empiezan con una arroba los que son de salida dice out ahí y bueno está la un string de que hace cada uno y bueno esto al combinarlo se transforma en este es xml este es el gear el tag es pero lo usa ese también son que bueno es la misma información pero bueno este es el gear se crea en el computador ah si en el mismo tiempo claro sí sí también y bueno y así es como lo usamos desde Python ahora se hace este import este es este es el espacio de nombre que brinda g-object-introspection que es ee 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 entonces uno cuando tiene un gear le aparece ahí el el import puede importar y lo puedo usar este es el getcords que veíamos antes como ven acá no tiene ningún no tiene ningún parámetro en c tenía el controller sequence x ee y acá se llama controller directamente es el el objeto que es como una forma más coquetosa de ver el podio y x y y son de salida entonces están del otro lado eso es más o menos la conversión que hace uno en la cabeza cuando lee la documentación de C a a a Python está todo regido por convenciones digamos tanto las llamadas como lo que genera el namespace que genera en Python convenciones digamos sí sí lo aprendes de seguida digamos a ver cuando pero cuando programas en C de hecho poderte leer la documentación de C que es lo que lo que uno hace en la práctica supuestamente también con este G.I.R. se podría exportar documentación en C que sería la idea todavía no lo han hecho no sé por qué está muy verde eso sí que tenía la receta digamos pero entonces uno termina leyendo la documentación en C y termina haciendo la traducción en la cabeza de que bueno si algo es salida va del otro lado y y y el primer parámetro es que sea o sea el primer parámetro que aparece acá en C es que sea este es que computar sea el plan y bueno lo que termina haciendo uno siempre es hacer un REL del T y R que es un XML y para para la API bien bueno entonces tenemos una aplicación TK2 y hay que cortar la TK3 porque nos conviene porque no no queremos estar en desmasaje con 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 la capacidad creciendo y la traficación de cada voz se queda obsoleta como hacemos hay como dos caminos que es de cero a todo que es directamente hacer todo el renombrado de la API hasta que hambre y después hay otro camino que es hay una capa de compatibilidad que es fíjate calcular que lo que se hace es un board a ver si lo tengo por acá no bueno pero bueno la verdad es que yo el segundo camino que me parece que está bueno no lo probé eso salió después de que nosotros empezáramos a portar pero bueno sé de algunas aplicaciones que lo estamos usando y bueno tienen algunos o algunas contras como eh o aplicación un poco ineficiente tener esta capa de compatibilidad que que si fueras a portar directamente todo pero bueno tenes la aplicación todavía andando y lo podes poder hacer un poco mas progresivamente yo sinceramente a ese camino de la capa de compatibilidad no lo probé les puedo hablar del otro que en realidad se termina haciendo o sea ya sea progresivamente o no uno termina siendo la conversión de la API que implica hay un script que se llama Apache Convert que te convierte lo que tienes que tener en ese directorio uno corre Apache Convert en un directorio y empieza a convertir a los chicos no le sale el creo que esta bien o eso pero bueno es una aproximación digamos el Apache Convert en realidad son un montón de a ver si yo lo tengo acá ops son un montón de scripts de third que cambian por ejemplo cambian el import IGTK a import GI y y y y hay un montón de líneas que te dejan el código bastante cerca de de lo que uno quiere y y y y y y y y determinate eh para start por ejemplo y le tira y y y los métodos que puede estar usando que podes estar usando Es como una forma mas facil de ver directamente el PIR que siempre esta UserShare Gir Ahora estan todos porque me lo explican Este es el Gir que vale mi sistema Y cuando yo hago En Python Front Y Y por GTK Yo creo que este GTK es el TagGear Es un modulo dinamico Que esta Que lo tengo aca Que es el punto TagGear Que es el que me lo hago con el Gir Osea yo puedo ir a ese Gir Y leerlo Pero bueno Ehm Aca hay unos ejemplitos de Un par de div De nuestro codigo Esto es lo que hace el El PyChic Convert Por ejemplo aca hay un Backstart Que ahora necesita Que necesita todos los Argumentos Entonces lo que hace El PyChic Convert Es ponerle por defecto FALSE GROUP Y C Y este de aca abajo Es un ejemplo De como lo convirtio mal Este es un error Se confundio Se confundio aca Con Se confundio con este paréntesis Entonces me dejo el codigo MINE digamos Entonces cuando uno lo convierte Va a encontrar que Tiene que revisar su codigo Tiene que revisar su codigo Perdón Si En la conversación De que porcentaje Más o menos De veces Era De gran proceso Nosotros teniamos Un montonazo De archivos Que os podamos traer El drift De El inicial Que fue A ver La verdad es que Te sirve Digamos 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 El 90 25% Si Y Que más Que me da el método Que has tu visto Si no hay paréntesis Y entre paréntesis Y entre paréntesis Y entre paréntesis Y entre paréntesis Que se lo facilitas Al conversor Si Ayuda mucho Es como Hace un frame Reemplazar Pero bueno Hay cosas De la API Que eso se debe hacer mal Pero la verdad es que Pero también Han sido Digamos Detalles mínimos Si Te soluciono un montón de trabajo Que no soporte Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo No sé si lo voy a encontrar Pero el Faiji Unberg Acá hay por ejemplo Comits De cuando Se confundió El Faiji Unberg Este es el gran El gran commit Que reemplaza todo Lo puedo usar Por ejemplo Acá ven Como Te importe de acá Pasa Con G.I.O.C.E. Lo mismo que Todas las Todas las bibliotecas De G.Object Esto es El Un commit Pasando Corriendo El El Clip Y nada más Teníamos que tener un commit Con eso Y después Empezar a corregir Y acá se puede ver todo Todo lo que hizo el Clip Que algunos Bueno Ahí Lo que han hecho también O No es que lo han hecho Sino que lo que se hace automáticamente es Dejar todo un poco más coordenado Por ejemplo Los Las Constantes Están agrupadas Ahora En general También queda un poco menos Quillónico El código Porque ahora se necesitan Más argumentos Pero Pero está muy bien O sea No es un cambio tan grave De API Es Puedo volar Eh Bueno Lo que les quería comentar Para mí Es 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 Lo que Yo estuve trabajando bastante Que es El 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 a CSS, desde la web, que vienen a reemplazar los ttk.pc que estaban antes y bueno, tienen un montón de cosas que están muy buenas. Lo que se intenta con esto es no tener muchos engines, que antes había como muchos engines de, o sea, si uno quería hacer un cambio elástico de su aplicación ttk, se hacía un engine, y para eso, bueno, tenés que colocar CL, colocar audio, todavía se puede seguir haciendo engines, pero la idea es mantener la menor cantidad de engines posibles, y hacer todo con la hoja de estilo. Reciba pute, digamos, no sé si entra. ¿También puede ser? Tiene clases que quieran, y también las podes generar. ¿Suportar una red que hace este, como las funciones, o así, todas las cosas? Hace cosas como, por ejemplo, para color, podes tomar un color, podes tener una variable de color, y lo podes hacer con uno claro, con una función. ¿Qué tal cosa es? ¿Vamos a la herramienta de producción? ¿Mozco, lógica? ¿Mozco, lógica? Y luego está alongada, eh, y botarlo? Y luego está avalii, eh, botarlo, no sé... Bocarlo creo que sí, creo que sí. Es el boleto. Nunca, no me toco, pero, puedo decir el número último, último, es ese ese, ese ese. Así que es el tipo de accesibilidad, la figura de alguna manera es un gran tipo que te puede mover a la mano acá. Claramente no hay salones, pero es maravilloso Si, si No, bueno, tenés fondos que pueden ser gratis Bueno, lo vamos a ver Podés importar otros CSS Y bueno, podés definir colores Y hacer operaciones con estos colores Como por ejemplo acá Que le está bajando un poco la intensidad del color Para ver si hay distintas formas de Distintos selectores para estas reglas O sea, con un conjunto de reglas Con selectores Y bueno, que después se pueden ir sobrecribiendo abajo O en otros CSS Por ejemplo, unos selectores son los nombres de los widgets Pero conviene usar siempre las clases Que como que agrupan distintos widgets Y después hay pseudo clases que sirven Para los distintos estados Por ejemplo, uno puede llenar un botón Y le puede ganar el color cuando está O poco, o sin poco O activo O insensible Cuando no se puede hacer click Y bueno, para eso están las clases Que utilizan los dos puntos Acá hay un ejemplo Es una que, bueno, la... O sea, que nosotros para yoga No sé si vieron o no vieron alguna vez En el trabajo de yoga Les muestro brevemente Por ejemplo, nuestras curvas son De un negro plano O sea... Nosotros tuvimos que hacer un cambio... Nosotros hacemos un cambio drástico de... De SSS Porque es como un interfaz muy particular Esto está... Orientado a chicos Y es todo... Muy iconico O sea... Pocas palabras Muchos iconos Eh... Tenemos... Un mazo Que es para... Acceder al texto de las cosas Tenemos las... Las pares Que son como... Menúes Y bueno... Un programita... Típico nuestro Se ve un poco así Tiene una curva principal Con iconos Este es el... El navegador La que quieran navegar Y bueno... Tenemos una toolbar Con iconos Directamente Entonces, bueno... A ver... Me muestro... Vamos... Por ejemplo, acá estoy definiendo Que el color de fondo de todas las tulvars Que el color sea de nuestro color de tulva Así que es un gris Muy oscuro Que es así negro Y que el color del frente sea blanco Y... Y... Bueno, acá... Pon el color Porque de... Esto muestra como... Puede haber... Una regla que se aplica A... A... Acá se dentro de otra Acá hay un... Entry Dentro de una tulva Que... En el estado... En foco... O fuse Se le pone el color de... Blanco Un ejemplo de eso es... Acá, por ejemplo O... O... O acá No se... No se ve bien Pero bueno... Tiene un borde que es gris Y... Y... Y basta hasta el final Mmm... Mmm... Bueno... También se puede defender Eh... No solamente usarlo... Eh... Cambiar... Las clases que provee el GNK Sino que también se puede hacer... Uno puede tener su propio... Exidente de la clase ventana Y le hace algo a esa ventana Exidente de la clase botón Y tiene su propio botón Eh... Directamente al quicker Que se hace... Así... A ver... Ah... Acá hay un ejemplo Puedo leer... Puedo levantar el tibre del código Y levantar el tibre Claro... Y... Si se puede Esta... Puedo adaptar en... La funcionalidad O... Algo por el tibre del código Si... Todas las clases... Tienen... Tienen... GetContext Que te da el... Algo que se llama... El... SiteContext Que es el... Contexto del tibre Y vos le podés preguntar todo O... Hacer... O agregar... Si... No es una cosa que recomiendas No... No... Si... Pero esto... Nos utilizamos un montón de cosas Porque... Teniamos... Eh... Un poco de estilo Que... Teniamos mucho... Mucho estilo... Dentro del código Como... Hay una función... Modify... Que es... Para modificar el fondo Y eso... Bueno... Teniamos... Un montón de cosas... O... Agregar... Paddings... Dentro de otro... Dentro de otro... Para alinearlos... Cosas así... Entonces... Nos perdió... Simplificar... Muchísimo... Así... Por ejemplo... Eh... Esto es un... Es una lista de autocomprendedores... De... De nuestro navegador... O sea... Uno empieza... Como todo navegador... Lo empieza a escribir... Y aparece una lista de... De opciones... De las cosas... Que... Ya fue... Ya fue mirando... Y bueno... Como lo resolvimos... Eso es una... Que tecla Windows... Es una ventana... Que tiene... Una... Un preview... Una lista... Pero... Necesitamos que... Que... Llegue a este bordecito... Si... Que este borde tenga... Tal espesor... Etc... Que tenga tal... Color de fondo... Y eso... Lo hicimos... Asi... Esta definida... La... La clase... Que se viene... De... A jtk... Window... Y le ponemos un... GTypeName... Que es el que despues... Directamente... Se usa en el CSS... Y uno le puede cambiar... El color de fondo... El color del borde... El estilo del borde... Otra forma es... Al ganar una clase... Directamente... Acá esta... Lo que decía... De... Tomar el... El... Contexto... El estilo del contexto... De... Wicket... Directamente... No tiene Wicket... Sin necesidad de... Extender una clase... Como... Como el ejemplo anterior... Que extendíamos la clase... Toma el contexto... Y le agrega una clase... Y despues... La usa... En el CSS... Y... Le puedo mostrar... Dinámicamente... También... Mi ejemplo... Que lo tengo... Ops... Este es un... Un ejemplito... Que ahora... Lo voy a abrir... Es un botón... Con un estilo... Bien... Se carga el CSS, pero bueno... cuando uno tiene un tema, si un pincha lo tiene que hacer, esto es un ejemplo muy chico acá directamente tengo una ventana, dentro de la ventana un contenedor y bueno, otros contenedores y finalmente tengo un botón lo que yo puedo hacer es tomar este CSS y empezar a modificarlo yo le hice que se vaya cargando automáticamente cada vez que se modifica el CSS y para eso hice, puse la biblioteca GIO, claro, un monitor a este archivo entonces cada vez que se modifica el archivo va a actualizar la aplicación el proceso ahora puedo ir modificando el CSS y ver como se modifica por ejemplo, le puedo cambiar el color con el fondo de la ventana le puedo poner... guay ah, con arroz no, sin nada, ahí está o le puedo poner rojo o le puedo poner un color en esta decimal bueno, con el medio tenemos... bueno, se puede cambiar el tamaño del borde del botón así que lo ponemos en cero es como que el borde también tiene la misma estructura de CSS que tenés margen, borde y padding lo paso un borde en cero para ocupar eso también se puede poner una imagen de fondo o que en este caso tengo que el fondo tiene un gradiente... un degradado lineal que va para abajo y yo acá tengo un color definido allá arriba acá, defino el color y bueno, le ponen en el 30% en que punto del cero de acá empieza se lo pongo en cero o no lo pongo en nada empieza desde arriba de todo se lo pongo en 50 voy a pasar desde más abajo y acá le estoy poniendo como el otro punto una transformación de este color pero también le podría poner directamente red creo que esto no va y bueno, también tengo al hacerle click acá en esta segunda clase de cuando el botón está activo o sea, cuando está ahí con el click ¿Active es el vector? Active es el estado... Ah, el estado que antes se la pegaba aquí el estado del botón que puede ser en poco, sin poco activos y hasta poder tener combinaciones de eso poder tener activos y postivos y este tipo de cosas bueno, me quedan dos minutos así que voy a seguir no, 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 la verdad bueno, ¿cómo tener ayuda? la verdad, la documentación está muy verde esta documentación que se hace automática desde el AIR está muy verde creo que por suerte hay un buen tutorial que está ahí, el script de docs y bueno, ¿qué hace uno cuando usa esta API? o al menos, ¿qué hago yo? busco la documentación en C y la convierto uno se acostuma a compartir esta documentación sin embargo, bueno, también hay varias demos y varios ejemplos en PygObject así que les recomiendo descargarse, hacer un prompt del repositorio por ejemplo lo tengo acá, PygObject y acá está hay ejemplos y también la carpeta test está muy buena porque hacen casos de prueba todo, casi todo lo que ponen lo ponen en un caso de prueba así que eso está muy bueno a ver, la LED así que se da una demo de dibujado de Kai así que bueno, se puede aprender mucho también con esto bueno, sí hay una demo de Kairo ya en el público y en el público va a ser uno de los o sea, el dinámico es el importante en la educa y ahora souvent hay pero y ahora desde el público es por el público lo que hace es la primera cita Ah, o sea que no levantas el caigo del que te cae digamos, levantas el del hospital Si, si, directamente Y bueno, tambien esta el Backtracker, que es el mismo de Gnome El componente es By G Offset, asi que cuando se encuentra con algo Pueden utilizarse en si esta recordado Y la comunidad se mueve mucho haciendo preguntas en IRC En los que tienen estos canales Python, por ejemplo, es el plugin de Python El servidor Gnome Y hay una lista de correos que es lo que es para todas maneras ahí, acabo de dar cuenta Hay una lista de correos para... By G Offset Asi que bueno Eso es todo Muchas gracias